Un peligroso. Laura Álvarez Alvarado, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMGE, Capítulo Cancún, Quintana Roo, declaró que ya hay gente que tiene miedo de venir a Cancún por la inseguridad, un día después que el diario Uyusa Today dio a conocer que 15 ciudades mexicanas están entre las primeras 50 más peligrosas del mundo. La víspera, el diario con sede en Maglin, Virginia, el de mayor tirada en Estados Unidos con casi 2.25 millones de ejemplares cualquier día entre semana, publicó que en la lista de urbes más peligrosas del mundo, 15 están en México y entre estas Cancún, con 547 ejecuciones en 2018, 64 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el periódico estadounidense. El rotativo destacó que el popular destino turístico ha surgido por primera vez en este ranking anual, luego que la tasa de homicidios se duplicó a medida que la violencia se intensificó a una tasa récord en todo el país durante 2018, atribuida a la violencia de los cárteles de las drogas y también a hechos no relacionados con el tráfico de narcóticos. Considero que sí estamos viviendo una inseguridad importante, solo que creo que en ocasiones como es una ciudad muy pequeña, cualquier tema que sale lo hacemos muy grande y lo magnificamos. Esto de la inseguridad, mucha gente nos habla por teléfono, nos dice oye no queremos ir a Cancún porque tenemos miedo, porque están asaltando en cada esquina y la verdad es que no es así, digo estamos inseguros sí, pero no tanto como en otras ciudades y considero que esto es muy alarmista. En el marco de la presentación del nuevo comité de la resucitada asociación civil que quedó en el limbo en Cancún tras la escisión del organismo a nivel nacional, luego que una expresidenta de AMGE registró el logotipo de la agrupación a su nombre, la directiva en Quintana Roo estimó que se tiene que tomar conciencia tras reconocer que sí hay inseguridad, pero no al grado que la magnifican. Laura Álvarez sostuvo que Cancún sí es inseguro y reiteró que se magnifican los hechos de violencia cuando se habla, aunque aceptó que hay gente que dice no vayan a Cancún y lo comparó con el tema del sargazo en cuanto a que no hay playas para bañarse cuando sí las hay y alertó que eso no le hace bien al destino porque todos en Cancún y la entidad indirecta o directamente viven del turismo. Cada vez que las personas hablan te dicen es que está muy mal Cancún, Cancún está muy mal, ¿por qué? Por lo que escuchan. O sea, no es que lo magnifique precisamente la prensa o alguien en especial, sino como que la gente en general dice está muy mal. Y digo, está muy mal, pero no tan mal. O sea, también hay que comparar y porque es nuestro destino pequeño y entonces sí, sí es verdad, pero no tan feo porque luego la gente teme venir. El USA Today elabora anualmente la lista las 50 ciudades más peligrosas del mundo y en el caso de México, con base en datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en su recuento de 2018 registró a Tijuana, Baja California, como la urbe con la tasa de asesinatos más alta del planeta.